Es el que nos da la vida, mucho antes de nacer, la mejor amiga, la mejor mujer, sonrisa de ángel, sonrisa de miel, sonrisa de miel, para el niño triste, que existe un querer. Hoy ya voy a comer de madre, comer de madre en este mundo tan cruel. Es el único en la tierra, aquí en la tierra que cumple con su bebé, madre, madre, la mejor mujer, la cosa más linda, el mejor querer, Santa María, Santa Isabel, la madre más bonita y la fea también. Madre, una amiga, madre, mejor mujer, madre, la cosa más linda, el mejor querer, para mi abuela Dora, que está por allá. ¡Epa! ¿No estás tan enamorado? Dígale que está al lado que está enamorado, porque, dígale pues, tú estás enamorado, dígaselo, te quiero mi amor, dígaselo. Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora, princesita de mis sueños, tu alemana se encanta ahora. Ven que me pide en mis brazos, y deja que el tiempo corra. Ven que me pide en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra. Cuando te miro corriente, mi linda amiga, te comparo con la aurora. Pareces locas o blancas, locas o blancas, en medio de corocoras. De corocoras, te comparo, mientras ya la más hermosa, entre todas, hasta la diarga, me beso, cumple. Tengo hecho la noche chifona. Venga, pa' aquí, pa' aquí, ya, mi pregüenza de cantora, dejo de pasar en triste, fuera mucha y pijorona. La flanantita bonita, como la cordia matura, déjame amarte oído, para que cuando me oiga, llamarán a mis pesares, y cosas que me pasionen. Trataré de convencerme, para que sea mi señora, santísimo sacramento, mi corazón de mi cuera. Amárame con su amor, mi corazón, pero implora. Ahora aparece el vampiro. Ahora aparece el vampiro. ¡Arriba, madre, que el gótico! ¡Arriba, que el gótico! ¡Arriba, vamos a comenzar! ¡Arma, Dawnsino, dumbo peido! ¡Gracias templates! ¡Bien, chica temporal! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que resuelven mis caminos! ¡Vamos! ¡Presente y activa la campana!